¡Suscríbete al canal! 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 No, pará, grabamos un par de notas. Esas notas que salgan, no me las voy a cortar y voy a la nota. Mirá cómo se escudó el del laburo. Ahí ya te tiré la última quincena. Mirá cómo me lo pasó la última quincena. No, pero está bien, es una buena escucha, porque se nota mucho. No, y aparte los partidos de la selección, ya está, voy los tres así, me parece. Sí, es un buen largo. A pesar del pelado de pelo largo, pero bueno, de algo hay que morir, ¿no? No, pero hay un riesgo. Cuando uno tiene que tapar, porque yo juego en ese equipo un poco también, a veces el corte de pelo es tramposo, puede salir algo mal. Pero el largo para mí termina siendo peor. No, obvio, porque revela mucho más los espacios. Sí, abre. Cuanto más cortito, menos espacio revela. No sé si proponerme, porque el objetivo no es sufrir. La comida más rica del mundo, que son las papas fritas, prohibírmelas no tiene sentido. No, no porque la promesa no va para ti. Tiene que ser algo, por ejemplo, quiero hacer abdominales. No, ¿para qué? ¿Cuántos? Porque todos los días quiero hacer abdominales. Es el músculo que mejor luce en el cuerpo humano. Pero, no, bueno, ahí es la pregunta. Y es el único que nunca haré un ejercicio. ¿Por qué querés lucir el abdomen? Me gusta verme así. Me gusta verme. ¿Por qué? Y ahí ya salí del abdomen, voy al pelo, a la ropa que te pones, y a cada cosa. ¿Por qué querés lucir? Es de lo que primero prende, las abdominales, en el sentido que te sentís mejor rápidamente. Yo creo que es un abdominal que me dio tanta vergüenza hacerlo tan mal que dije, ojalá que el gobierno de la ciudad no tenga cámaras en esta plaza. Aparte, sabés que tenés que hacer mil por día para que se vea. No, y tenés que acompañarlo con la alimentación. Claro, claro. Con la frita frita te la regalo. Bueno. También. Pero me gusta, lo estuve pensando. Sí, yo tengo. Te estoy diciendo, voy a hacer abdominales todos los días de septiembre. ¿Para qué? No, no, no. ¿Qué quieren? ¿Que me manden videos? No voy a hacer. Inchequeable. No, pero yo quiero un, un, un. No, pero me parece demasiado todos los días. Que empiece y termine, Clement. Claro, saco el registro de conducir un día solo. Yo tengo una, por ejemplo, hoy por hoy no tengo turno, voy a depender de otra persona. Ah, sí, tengo eso. Pero yo en septiembre voy a ir al dentista. Tengo que hacer el control. Yo también. Yo tengo, dentista, tengo que, me tengo que ver el tendón de Aquiles, tengo que hacer la BTV. Esos son mis. Los trámites que vienen postergándose. Sí, sí, exactamente. Madre, qué linda vida, ¿eh? Exactamente. No, no es grave. En fin de cuentas, uno los posterga porque te pesan una tonelada. Pero son, pero no. Y cuando lo haces, es grave. No fue para tanto. Y vieron que es muy lindo cumplir con un objetivo. Sí, hermoso. Está buenísimo. Porque uno lo tiene en lugar de sacárselo de encima. Exacto, estás más liviano después del trámite. Exacto, feliz. Y muchas veces decís, mirá el tiempo que le tardé a esto, las vueltas que le di. Meses, y era una boludez. Era un trámite. Ya lo voy a hacer. El polarizado del auto. Ya lo voy a hacer. Ya lo voy a hacer. Pasaron como cuatro meses. Sí. A partir de cuentas dije, ah, era dos horas. En nuestro rubro te das cuenta si alguien está agotado cuando te dice, y fíjate, hacemos la sección tal y así nos la sacamos de encima y ahí ya está. No, no va a más. Ese no le gusta a la sección. No va a más. No le gusta a la sección. También para el otro lado, yo siempre cito, se va a enojar, pero siempre cito a mi tía Puppe. Un beso a la tía Puppe. Que llegaba a mi casa. Puppe, hermosa señora. Puppe, Susana, que llegaba a mi casa y decía, no tengo tiempo para bañarme. No porque era sucia, sino porque realmente se sentía agobiada de la falta de tiempo. Y uno decía, dale, son cinco minutos. Juan, bañate, Puppe. Con todo el amor del mundo, bañate. Para bañarse siempre hay tiempo. Bueno, para algunas personas que están muy agobiadas, creen que no. Buenas tardes, Emísel. Buenas tardes. No se me ocurre qué prometerme, porque la verdad que no quiero ponerme ningún... Vos cumplís todo lo que te prometes. No, al contrario. No te adeudás nada. Entré en modo hace un año y pico, entré en modo voy a disfrutar absolutamente todo. Yo tengo la seria decisión de ser feliz. Entonces, no le pongo presiones. De hecho, hay algo que estoy en deuda total. No insultar, no mandarnos a cagar, no hablar de caca. Ese mood yo no lo he visto todavía. No lo viste. No lo conozco. Disfrutar y ser feliz. Ese que te propusiste, Emíselo. Sí, porque ustedes desconocen todo lo que yo me autoexijo. ¿De dónde viene? Ah, claro. ¿Dónde está? Yo lo que estoy pensando es por culpa de Pupé... Váyanse a cagar en la otra. Se desdobla. Por culpa de Pupé, según la estadística, por culpa de Pupé, según la estadística, Darín se baña una vez por día. ¿Te das cuenta? Dos duchas calientes por día. Pero por culpa de Pupé es una sola. Ahí está. Algo me acordé y es algo que me debo, es que la primera emoción que me surja en el cuerpo no sea enojo. Poder darle lugar a otras. ¿Esto sabe cómo se resuelve? Me parece muy bien eso. La escuela abajo dice, no entendió la consigna. Era más sencillo. Si no era de comportamiento solamente, pero bueno. Para mí ahí está todo. Bueno, discúlpame, quería contarte cómo me siento. Hoy para que hagamos un video de reacción en algún momento. Emi reaccionando a videos, a ver si le da bronca o logra relajar. Insulta, básicamente insulta. Insulta. Pero creo que relajes. Hoy le insulté al bot de la Ciudad de Buenos Aires. No, está vago, no contesta. A botín. No, me contestó, pero le dije, dejame de romper las pelotas y mandame la fecha. Uh. Pero si es un... Ya prontamente tendrás novedades. Y bueno, pero esa es la respuesta. Y él le querés insistir a un bot en que novedades las pelotas. A mí me da la fecha. Medio que el bot no... Igual entiende todas las dilaciones. Yo le estuve escribiendo porque hicimos unos testeos en casa y el resultado demoró mucho, la verdad, mucho. Dice 24 y tardó dos días y medio, en realidad. Y ya tengo todas las técnicas para que me dé bola, no siempre con éxito, pero le hablé en inglés, le pregunté por Messi. Algunos temas te contestan y otros... Le sacaste una charla. Sí. Porque no te contesta. ¿Qué opción quiere? A, B o C, A. Para mí le tenés que poner... Tres horas después no te dice nada. ¿Sabés qué? Te elegí A, macho. Tenés que decir, pasame con Horacio. Pasame directamente. Y bueno. Entonces el botito dice, ah, pará, este es importante. Sí, es momento. Bueno, no sé, Juan, poneme vos. ¿Y cuáles son las promesas? Porque entonces... Yo me... Venir de tacos una vez por semana. No, yo me comprometo a ir al dentista. En septiembre voy a ir al dentista. El dentista es clave. Podría esperarlo en octubre, noviembre también, si no me comprometo en este mes. Entonces no es urgente, no es grave. No, no, no es urgente, pero lo puedo dilatar, pero hasta 2022. Hay que cuidar el comedor. Sí, porque podés llegar a ir y ya es tarde. Retracción de encías, pérdida de piezas dentales. Sí, sí, hay que cuidar el comedor. Hay que cuidar el comedor porque en cierto momento hay gente que de repente tiene que cambiar todo el comedor. Es un problema. Y es por abandono. Cambia los sillones, cambia el bargueño. Sí, es perfecta la metáfora del comedor. Porque a veces es traes un mueble de afuera, a veces perdés un mueble que no sabés dónde quedó. Sí, y cuando están tus muebles viejos. Hay muebles muy viejos. Y cuando hay un comedor nuevo, el comedor nuevo se nota mucho también. Se nota mucho. Mucho. Entonces el gran dilema del que va a un comedor nuevo es que no se note que es nuevo. Porque a veces el comedor nuevo no está tan bueno como el anterior. Pero otros ostentan, dicen, te quiero mostrar mi comedor nuevo. Me gasté, invertí en un comedor nuevo. Los brillos, los brillantes. Fui a Buenos Aires Design y me compré todo lo último. Sí, el comedor que se ve adentro del boliche. Y ahí lo traigo a la mesa a Sebastián Estebanes. ¿Se retira la actuación? Sí, se retira. Otro de los mojones de este 2021 que tenés que anotar. Vos que querés anotar los grandes eventos del año. Me parece demasiado, me parece innecesario. No le voy a cuestionar sus elecciones, que haga lo que... Anunciar lo decís. Claro, digo... Por si quiere volver. Claro, dejá de actuar y listo, ya dejaste de actuar uno o dos años, no pasa nada y después pegaste uno que te interesó. Pero en cambio si quedaste pegado... Sí, él lo dijo, el retiro de la actuación. A mí me encanta eso para el actuar. Todos los llaman, gana 40 palos verdes para una película que está toda basada en él, como dijiste vos recién. La rompe toda, se gana... Y se va al Tíbet. Y se va al Tíbet. Se va al Tíbet, sí, obviamente. La pregunta es el espineta de Hollywood. La pregunta que tengo es, ¿el actor intenso? Sí. ¿Actúa siempre igual? No, no necesariamente, no necesariamente. Por ahí estás pensando en uno. El que viene con una intensidad como medio adherida, como que la tiene ahí fija. Y bueno, esa intensidad se la percibís, pero creo que pueden hacer papeles más sutiles, depende de la naturaleza del actor. Claro, claro. Yo creo que hay una intensidad que uno que lo conoce la percibe más. Sí, sí. Yo le puse nombre y apellido. Ah, está bien. No sé cómo será... Sí, obvio. Daniel, Luis es un buen ejemplo de esto. ¿Será intenso fuera de la cámara, Daniel? Sí. Luis, lo que supuestamente es, es un tipo intenso a la hora de trabajar. Porque es de los que, viste, tiene que hacer de malo y llega al set y es como... Yo te digo, el intenso número uno para mí, y creo que su carrera, dice, muestra que sí puede mostrar otras cosas, es Champagne. 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 Llega y te caga a trompadas. Llega y te pega. Siempre enojado. Te pega. Pero ha hecho personajes más sutiles, ha hecho de todo. Pasa que en los 80 podía llegar, le pegaba a la maquilladora y decían, qué maestro. Qué pequeño. Así me gustan recios. Sí, les gusta a todas. Momento Champagne. Pasando la intensidad, la entrevista al Chapo Guzmán. Claro, porque estaba... Increíble. Con la chica, con, ¿cómo se llama? De medio turbio. Celia Crucio. Porque le pegó, le pegó por otro, le pegó para combatir al capitalismo desde adentro. Pero para Champagne. Tremendo. Daniel Day-Louis, intenso. Para mí es, vas a cenar y durante dos horas no habla. Sí. Estás comiendo así en silencio. Intenso es argentino, que vas a cenar y durante tres horas no se calla. Y te habla de cine coreano y no para nunca. Para mí los dos son intensos. El verborrágico que no para y el que en silencio bielsa. Y bielsa es un intenso que implosiona. Para mí bielsa habla mucho, habla mucho cuando tiene que hablar mucho, después puertas adentro, para mí está así. Quiero ver la explosión de bielsa, quiero ver la bielsa caliente. Bielsa no te habla en toda la escena y cuando pagaste la cuenta decís, vamos, te dicen, para que te quiero decir algo. Y ahí arranca, arranca y te quema la gorra. Definamos, hay dos clases de intensos para mí, que uno es el que habla todo el tiempo de él y el otro es el que no para de hacerte preguntas. Habla todo el tiempo de vos. Quiere saberlo todo, que no sabés qué quiere hacer con esa información. Ah, pero te das cuenta, hay diferentes tipos de intensos. Está el intenso, que es el rosquero que te hace preguntas, pero porque necesita información. Y después está el que cuando compartís plato, te hace preguntas para que vos hables y él poder comer. Esa es buena. Esa es estrategia. Contame un poco, ¿cómo arranca tu carrera? Pero con quién fuiste a comer, que es una entrevista de la voz. Claro, bueno. Tu amigo te pregunta por tu carrera. No, no, mi amigo no, no sé. ¿Tenés miedo? Tengo miedo. Y después está... ¿No tenés miedo? ¿Cómo no? No tengo miedo. ¿Cómo no tener miedo? Nunca vas a tener miedo. Pujate eso. No te puedo confiar eso. Decirlo conmigo, no tengo miedo. No tengo miedo. Es increíble, pero no se lo promete eso. Es increíble. Es demasiado. Y después está Robert De Niro, que hace 25 años hinchó las bolas. Entonces, todos los papeles, está hinchado las bolas. Lo vieron con Federer. No le importa más nada. Con Federer. Está grabado desde el living de la casa, el spot que hizo. Federer está en un hotel en Suiza, increíble. Y Robert De Niro está como, tráeme la cámara, dale, saquémonoslo de encima. Si hubiera... Las últimas 20 películas hubieran sido las primeras 20 películas, no hubiera llegado a ser ninguna otra. No, no. Nunca, jamás. Arranca por los fuckers. Ayer leí que De Niro vino a Buenos Aires y fue a recorrer el cementerio de la Recoleta porque su amigo Lito Cruz le dijo, tenés que ir a conocer el cementerio, no sabés lo que te perdés. Y él dijo, vine porque Lito me dijo que... Y nos falta la devolución ahora de qué tal... Encima Lito no está en... No, Lito se fue. No, Lito se fue. No, no está en la Recoleta. Ah, claro. No, no, no. Debe estar en el pan. Usaba Chalina Lito, ¿no? Sí, le hice un mano a mano a Lito, estuvo bueno. Tomó Mimosas. Champán con naranja. Mirá vos. Sí, ese detalle. Pará, volviendo a los intensos. Sí. Ustedes tienen amigos de los dos, del verborrágico y del economista de Gézimo. El que habla mucho de sí mismo. No dice nada. Sí, sí. Se llevan mejor con alguno de los dos de estos tipos. Yo prefiero que hablen poco. Pero yo también hablo poco. No, el ego triple, si habla todo el tiempo de sí mismo, es un poco agotador. Pero no de sí mismo. A veces habla mucho porque habla mucho. Pero, viste, de todo. No siempre se... Sí, sí, menos. Que no sabe resumir. Menos. Me agota, me agota. Yo no sé cómo son ustedes porque no he ido a una cena, que estemos todos juntos. Pero a mí me pasa que después del primer plato, en una cena que hay mucha gente hablando, queda mi cuerpo y desaparezco. Como que no me da más el cuerpo para seguir con esa intensidad. Sí, a menos que haya una pregunta puntual o un tema en el que seas un poco obligatoriamente que tiene que compartir algo, si no estás más al costado. No, necesito que haya un alma de la cena. Ese amigo que te cuenta los chistes, ¿no? Eso prefiero que estés. Entonces vos sos el que pica mientras los demás hablan. La estrategia era de él. No entra nada en mi cuerpo. Contame tu vida. ¿Cómo va el laburo, che? Y ahí le entran las papas fritas que tiene en su remera. No, yo soy más de... Che, Iván, arranquen por lo que tiene carne y déjenmelo vegetariano a mí, porque si no se come lo quecito. Ahí alguien fue nombrado tres veces al aire. Este programa tiene una norma. Si nombramos a una personalidad, sobre todo si es relevante, tiene que ser puesta al aire. Dijimos, Sebastián Esteban, es por diferentes motivos al aire. Está al aire. Hola, buenas tardes. Seba. ¿Cómo te va, Seba Matías? Hola, Seba. ¿Cómo estás tanto tiempo? Ex vecino. ¿Todo en orden? Sí, muy bien. Fuimos vecinos muchos años. El perro que yo ladraba, hoy te lo puedo confesar, llegaba a las tres... Mirabas a alguna chica que lleva a mi casa... Por ejemplo, alguna vez te agarré, sí, es verdad, alguna vez se veía el del patio. Se veía el patio. No, pero me asomaba, llegaba a mi casa tarde, por ahí venía una noche divertida, me asomaba por la ventana y hacía lo siguiente... Y se ponía a ladrar todos los perros de la manzana y ahí yo me iba a dormir. Excelente. Y quedaban todos los perros ladrando, entre otros el perro de Seba. Era como una música. ¿Qué perro tenés hoy, Seba? No, hoy tengo... Es como una mezcla de caniche con labrador. Me decepcionás. Es espectacular. Caniche y labrador son incruzables. Es una cópula muy rara esa. Porque además Seba siempre tuvo perro grande, ¿no? Por eso, vos tenías ovejero, aquel episodio sonado del día que el masturbaste al ovejero. Sí. Pero... No, no, pero me... Cambiamos de onda con los chicos, viste que... Claro. No hay dudas que no se lo lleven por delante porque... Chicos chiquitos, viste los perros grandes, capaz que... Claro. Me encantaría igual tener un ovejero de nuevo, ¿eh? Claro. Una raza que me encanta. Aparte, ahora vivís como en un lugar con par, que... Digamos, no estás... Sí, debes tener un lugar con par, que me encantaría tener un perro más grande. Me pasa que... Mucho chico. Cuando pensé en tener uno con los chicos, tener a un perro más grande, ahora, bueno, Ivana... Estamos esperando un bebé, entonces otra vez vamos a seguir esperando. Felicitaciones, Seba. Creo que no lo sabía, pero escúchame, ¿tenés dos o tres ya? Tengo Francesca de 13, Benicio de 11, Valentino de 5 y viene un baloncito más también de... ¿Valentino, Benicio? De noviembre, diciembre, calculo que si Dios quiere, van a ser. Felicitaciones. Qué linda noticia. Sí, re linda. La verdad, estamos felices todos, estamos muy contentos. El motivo del llamado es saber si renunciaste efectivamente a la actuación, porque hay información cruzada. Sí. No, no, yo no sé si para siempre, pero quiero por lo menos, por un tiempo, ir a buscar a mis hijos al colegio, llevarlos, hacer un poco la vida que no venía. Pero entonces no es la actuación, es laburar menos. Tomar un mate y mirarlo, jugar la pelea. Pero viste que cuando trabajás en la tele no tenés mucho, no disponés de tiempo. Está buenísimo, pero no tenés tiempo. Pero querés laburar menos para disponer de tu tiempo, no es que no hay un problema con la actuación. Es una mezcla de... No, tengo, también tenía ganas de salir un poco del tema. De cambiar de ambiente, no sé, qué sé yo, no sé. El padre, un reconocidísimo productorio. Toda tu vida estuviste entre cámaras, fierros, estudios de grabación. Por eso te lo preguntaba. Me llamaron para conducir. Bien. ¿Y? Sí, lo que pasa es que este año, qué sé yo, me parece que me gustaría conducir. Sebastián, acá Clemente. Me gustaría conducir algo, perdón, que te interrumpí. No, 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 estabas diciendo, yo te interrumpí a vos, estabas diciendo... ¿Qué te gustaría conducir? No, exactamente, bien que, no sé, algo que me sienta cómodo, que me divierta, que la pase bien, que tenga conexión con la gente, me gustaría. Yo lo reveo. Sí, ¿por qué no? Me gustaría algo, algo, algún programa en el que también, además de que la gente participe, de poder ayudar a la gente, me gustaría algo así. Bien. Diversión. Una maratón, una maratea solidaria. Sí. ¿Y ahora tenés algún tipo de emprendimiento, Sebastián? Algo, viste, que generalmente cuando tenés una profesión que es la que todo el mundo te conoce, muchas veces píntala de, che, me interesa esto, no sé, pienso en Juan Michelli dedicándose a la jardinería, paisajismo u otra cosa. ¿Tenés algo de eso? Recién, justo cuando me llamaron de la producción, estaba en la casa de la vecina levantándole el piso. Excelente. Me dice, che, tengo una humedad en el piso, yo estaba tirado del piso con el destornillador levantándole las tablas del piso. Pero es una novela de Sebastián Esteban, es eso. Esos son superhéroes. Y después se enamora de vos, después se enamora de vos. ¿Cómo no enamorarse? No, no, no. ¿Estás seguro que no era solita? Y los besos que te pegan. ¿Cómo no enamorarse? No, no, que lo conozco al marido es un fenómeno. No, no, no. ¿Qué tiene que ver? El carpintero del amor. Las novelas se conocen todos con todo. Sebastián. A parte, nunca haría nada con nadie que no sea mi mujer, no. La sensación al escucharte es que, corregime vos, pero que quizás tuviste una crisis como de qué es lo importante y qué no, como a todos les llega a cierta edad. ¿Es algo de eso? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Porque a veces, viste, cuando dormís que se te ordena un poco la cabeza, que estás como soñando, pero también como, viste, que te empiezan a... ¿Qué dije? No trabajo más de... Me pasa la noche cuando estoy durmiendo, de día también. Y sí, por ahí, pues... Hola. Estás por cumplir 50, me parece que está todo ahí. La crisis de los 50. Es ahí, es ahí todo. Puede ser, puede ser. Además de algún palo que te pegaste, algunas otras cosas que pasaron. El otro día recordamos... Sí, no... Además de varios accidentes. Varios accidentes. Varios palos. No, ya sos un sobreviviente. Vos sabés que tuve un accidente de auto cuando era más chico que... No sabía. Ese es el milagro, pero un milagro 100%, lo hemos hablado. Y el último fue grave también. El último fue tremendo. Ya van dos, ya van dos. Me quedan cinco. Porque sos un gato. ¿Sos un gato? Eh, me quedan cinco más. También fuiste recordado por una gran escena con Laporte en una librería hace poco, donde cruzan miradas y los dos cual ninja van en búsqueda de esas patadas voladoras. ¿Cómo se llama? Custodio de este amor. Custodio de este amor. Una gran escena. Qué bien que la pasábamos, no, maldito. Es un fenómeno. Cuando me acuerdo, cuando me vienen esos recuerdos, digo, qué lindo, qué lindo, qué bien que la pasábamos, ¿no? Te pasa eso también. ¿Te divertías mucho cuando hacías novelas? Me acuerdo haber ido con CQC a entrevistarte alguna vez, que tenías una escena de amor con Mónica Antonopoulos y entraba Cristian Castro a cantarles una canción. Y tu diálogo con Mónica era algo así como le hablabas de frutas, pero en doble sentido. Como, qué rica fruta que me voy a comer, una cosa así. Y se notaba como que la pasaban bien y se divertían. Por eso te lo pregunto. Fue un poco bizarra esa escena, ¿no? Pero con Mónica la pasé, con Mónica es amiga. No, la pasé siempre bien. La verdad que la paso bien siempre. ¿Y Seba? Fuera del set también. La paso bien en la vida en general. En la calle, en cualquier lado. Y en general, ¿crees que el actor, qué padece más a veces? ¿Los números de rating de un programa, de una novela? ¿Los comentarios directos hacia la persona o hacia su laburo? ¿Dónde puede estar la parte más negativa? Y el rating te hace mirar. El rating te hace mirar porque te levantan, te mandan para tu casa en dos minutos y anda mal. Los comentarios también, porque cada uno, a uno le puede gustar lo que hace, a otro no. Esa es bárbara. Es la vida misma. Pero es lo que te manda a tu casa. Lo que pasa es que vos, digo, por un lado sos un galán y gustás mucho y un montón de gente que le gustás, que te quiere, que te admira y te han bardeado mucho también. Entonces, si sos sensible a esos comentarios, es tremendo, lo sufriste un montón. O no le das bola a los buenos, todo lo de galán y lo que te digan no existen y los malos los mirás con lupa. No, pero también, al que no le gusta también tiene razón, está perfecto. No me peleo contra eso. No, no, que no gustarla todo es normal, que te lo digan. Me importa más que ser querido que reconocido como actor. Si me vas a elegir, prefiero todavía ser querido que reconocido como actor. Es Sebastián Estebanes el que está hablando con nosotros. Solo queríamos saber eso, confirmar. Bueno, parecía raro, ¿para qué anunciar un retiro para siempre? Digo, de última, si no laburo un tiempo y cuando pinte otro, lo harás. Pero la ficha dice con el regreso de... Claro. Regreso a la novela. Yo también me pregunto lo mismo. Digo, ¿para qué mierda le dije? Estoy más sincero que aquí. ¿Viste que te decía cuando me voy a dormir? Eso es lo que me dio a la cabeza. ¿Para qué mierda le dije a Catalina que en ese momento de boludo que tenés? Digo, ¿para qué hablé? ¿Para qué hablé? ¿Y Vanna te dice lo mismo? ¿Para qué hablaste? ¿Y tu viejo? Mi hijo me dice, vos sos loco, ¿para qué dijiste eso? Bueno, dije lo que sentía, dije lo que sentía. A ver, uno no puede decir lo que sentía y al otro día cambia de parecer, ¿o no? Totalmente. Y tengo la última por otro lado. No, no, meté. ¿Cómo? ¿Cómo dices, señor? En ese momento dije lo que sentía. Se murió mi abuela, pandemia. Espera un bebé, sentí eso. La próxima es, no me tome tan serio. Se dicen tantas cosas. Bánquensela. La última pregunta, compartimos odontólogos con Sebastián Estebanés. Es un fenómeno. Y acá hay dudas sobre los comedores, los nuevos, los viejos. El tuyo goza de un brillo único. Enorme, enorme. Hermosísimo comedor. Es casi, es la perfección, te diría. No sé a cuánto se puede aspirar. Queremos saber el nivel de brillo. ¿Cómo lo ecualizaste con Alexis? No, vos sabés que... No, el dentista que compartimos es un fenómeno. Un fenómeno. Pero cambié de dentista. ¡No, no, 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 no! ¿Para qué lo contás al aire? No, no, pero está bien. Es muy sincero. Es muy sincero, te banco a muerte, te banco a muerte. Vamos a decir la verdad. Alexis Churnosky, muy buen dentista. Compartíamos en una época. Compartimos. Y ahora estoy con Alejandro y Pablo Palmieri, que también son excelentes. Pablo Palmieri fue mi... No, no lo puedo creer. ¿Fue tu dentista? Al nivel de Churnosky. Mirá. Al nivel de Alexis. El papá. Buena gente. De emoción. Los dos buena gente. Ay, ahora te quiero más. Alexis Churnosky es el sobrino del que salía con Adriana Brozky en un momento. Pablo Palmieri. Para los midiendos dosis, ¿no? De Carlos Palmieri, que era mi dentista. Y Pablo... Carlos es el papá. Esta ya es una charla de consultorio. Pero Carlos ya no labura más. Carlos ya no tiende. Carlitos labura también. ¿Sigue laburando? Le decís, Carlitos, te amo. Un gran abrazo. Pero pará. El brillo. Pero todo bien con Alexis, ¿no? Claro. No, hablemos de los Palmieri. No, pero estamos hablando del comedor y de la importancia de lucir. Acá Clemente es lo mejor que tenemos. Sí. Gracias. Pero tu brillo es como un norte para el equipo. No, bueno, gracias por el piropo, pero tomo mucho mate también. Dice que mucho café, ¿no? No es bueno para el brillo. Mate, café. El que fuma. ¿Qué recomendás, Sebastián, para tener un buen comedor cada cuánto hay que ir al odontólogo? No, más que todo lavarse los dientes. Claro. Sí, siempre. Pero dos, tres veces por día, ¿no? Una. Y lo dental. Clave. Yo uso algún enjuague bucal cuando me voy a dormir también. Bueno. Bien, clave. Por eso está así. Yo no meto nada. Sí. Cuatro y cinco veces por día. Juan una vez me dijo, hace mal lavárselos muchas veces. A mí mi identita me dijo que... No, no. Mi identita me dijo que había que lavárselo dos veces por día, a la mañana y a la noche, que la del mediodía podía pasar. No. ¿Quién era tu dentista, Juan? No, podía pasar para que lavátelo a la noche. No, tenés que hablar con Pablo Palmieri. Era una persona muy conocida tu dentista, Juan. Quería que vaya más al dentista, me parece. Puede ser. Sí, claro. Buena. Porque nombró el hilo, pero ¿usás palillos interdentales? El palillo va también, ¿eh? Qué placer. Sí, eso es placer. El palillo va. A mí me gusta más el hilo dental. Sí, a mí también. Y cinta dental, ¿probaste cinta dental un poquito más gruesita, pero más patinosa? Cinta dental va también, hay una que tiene como una lijita que seca, tanto no está mal tampoco. Y además me lo imagino a Sebastián, un tipo muy prolijo, cuando era en su momento de escenas de amor, de dar un beso, por ejemplo. De un aliento impecable siempre. Un Listerine. Claro. No, no. Bosque de Pimbo. Ahí, para la escena de beso va en el bolsillo el spray de Listerine. Bueno, la marca. Sí, está bien, el spray de Listerine. Sí, sí, y va también la lámina. Sí. La láminita en la lengua. La lengua, hay un momento de escozor ahí. La lámina te mata, te mata todo la lámina. Sí. La lámina te mata todo. Y cuando te pasas el hilo dental, ¿no te sangra la encía? Un poco. Está bien que sangre la encía, es un buen síntoma. Claro. Se lo dijo mi herencia. Si una encía crece, no tiene que crecer tampoco la encía. Claro. Pero tampoco se tiene que retraer. Cuidado con la gingivitis, hay que tener cuidado con la gingivitis. Todos tenemos gingivitis. ¿Usaste alguna vez el cepillo de dientes, el que se apila? Sí, sí, lo usé. A mí me gusta más manejar el movimiento con la mano. Claro, sí, sí, a mí también, a mí también. A mí también, 3-11, 4-11, 2-11. A mí me gusta un tamaño mediano y suave. No me gusta que te lastime. Excelente. Sí, Sebastián Estebanes. Sí. De mente cancela. La máxima autoridad en comedores, dándonos detalles. Anoten, muchachos. Sí, claro. Darles notas del celular y ya que usas. Usas Goom, usas Pro, usas Greenberg. Tampoco que se deforme el cepillo, ¿viste? Porque se va a desagües. ¿Cada cuánto abandonás y cambias cepillo? No, no dejo que... No, puede tener dos años. Cuando se abre, cuando se empieza a abrir... Cuando se abre las... Ah, pero te cepillás fuerte. Dos meses. Pero pará, voy a... Le pongo dos meses y medio, cambia. No mueve dos, tres meses. Comprá de a cuatro y ya tenés para todo. Sí, bien, bien. Me voy a animar a preguntar lo que no debería preguntar claramente, Seba, que es todas las piezas del comedor. ¿Todas originales? Todas originales, menos una que me la rompió mi primo con un almohadonazo. Claro, pero bueno, pero fue por un accidente. Esa vas a Guarnes y... El cierre del almohadón. Muy grosso. Perne Corona. Perne Corona. Perne Corona. Perne Corona en la nuca y se me chocaron los dientes y se me rompió a penitas, viste, la puntita, entonces... Ah, pero esto es como los coleccionistas de los muñequitos, te dicen todo original, pero el armita es repro, te dicen. Claro, ahí no después. Te quiero preguntar por tu relación con la sensibilidad dental, Seba. ¿Tenés sensibilidad dental? ¿Podés morder algo frío? ¿Cómo te llevas con eso? No, 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 no tengo problema. Qué bueno. Si están los dientes... Te felicito, Che. Si no están los dientes flojos de papel, no tenés problema. Y muela de juicio tenés las cuatro, ¿te las han sacado? Muela de juicio no tengo ninguna de las cuatro. Mirá, ¿y todas a la vez te las sacaron? Alexis te las sacó. Me las sacó Alexis. Ahora vení con Palmieri. Sí. Me sacó Alexis. No, porque viste que en un momento... Ahora hay gente que se saca las cuatro a la vez, ¿viste? No sé si ha sido tu caso. No, yo creo que me las fui sacando de a poco, pero es importante. Además, me habían dicho que las tenían de sacar porque si no te tuercen todos los dientes, ¿no? Tienes razón. Seba, en cuanto al laburo estético, además de esa dentadura perfecta, ¿hay un laburo de cremas, de ayudar un poco a la piel y esas cosas? Mirá, cremita, te voy a contar, yo no usaba crema y cuando estaba grabando en los buscas... Sí. El Beto Santana. ...con Sacone y con Charri. Sí. Y la veo a Charri comprando crema. Sí. Entonces le digo, ¿qué haces comprando crema? Y me dice, boludo, ya tenemos 28, ¿de dónde tenemos que comprar crema? Hay que usar cremita. Le digo, ¿cómo? Y si a la mañana cuando te levantás, te afeitas, te pones cremita y a la noche cuando te vas dormís, te pones cremita. Muy buena. ¿Qué, yo le digo? Al pie de la letra, el Beto Santana empezó con la cremita. ¿Sabés que sí? Y a partir de ese consejo de Pablo, me pongo cremita a la mañana y a la noche. Después ya está, me relajo. ¿Algo en compuna más? No, por favor. Porque la verdad que ya que lo tenemos, lo tenemos acá. Sí, para cerrar. Sebastián Estebanés hablando con nosotros, no se retiró de la actuación. No, 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 casi que lo estamos trayendo de vuelta. Sí, casi tiene ganas. Otra cosa que tenés en común con Pablo es una cabellera realmente envidiable. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo la cuidas, Sebastián? No uso crema de enjuague. Excelente. Un dato. Esto es un dato. Un tip. Sebastián Estebanés no usa crema de enjuague. Es por ahí. Es para martes. Es por acá. ¿Sabés por qué? Excelente. Descubrí que la crema de enjuague hace que te empiece a picar el cuero cabelludo, te lo engrás. No, pero ¿por qué no? No, no, tengo un consejo para darle. Es que la crema de enjuague va de medio a puntas, no va sobre el cuero cabelludo. Pero Sebastián. Te pica todo el cuero cabelludo. Vente el pelocón. Pero pará. Estoy para ir más allá. ¿Cómo lo haces? Adelante. Seba, una más. La familia Estebanés. Igual el Charly tiene un pelo de la puta madre. Sí, claro. Pero más canosí. Pero vos decís que... Más canosí. El ADN Estebanés, ¿no? ¿No viene de una familia así de pelo frondoso? ¿Hay pelados? Sí, no, no, no. Venimos bien, pero tampoco... Sí, normal. Bien. Estoy conforme, estoy conforme. Sí, quiero saber cuál es tu norte odontológico. ¿Quién tiene una dentadura que vos decís, esa es la dentadura perfecta? Ivana. Ivana. No, Ivana y vos son tal para cual. Ivana viene bien. Perfectos. Pero por fuera de Ivana, ¿no? Hay una... Y no se me viene ahora. No viene, no viene. Es que para mí... Y mi hermano, mi hermano tiene buenos dientes también. Dieguito, Sol también tiene buenos dientes. Sí, vienen bien los dientes. Aparente, fuerte. Es que eso me hizo gracias a mi viejo y a mi vieja que de chico nos llevaban al dentista seguido. A los palmires, ¿cómo me llevaban a mí? No, no, no eran los palmires. La verdad que mi viejo le costaba un huevo llevando al dentista y le ponía huevo, bueno, llevaba... ¿Viste cuando te sentás a esperar tres, cuatro horas para que te atiendas? Tenía mucha gente y, bueno, pero era la única... Tremenda, la conferencia de prensa nos pedimos por vueltas. No, no, no. Y que estoy pensando... No se acaban los temas con eso. ¿Tuviste? ¿Tuviste? Aparte, te digo una cosa más. No había anestesia casi en esa época. Eso. No, los palmires. Era como la guerra periodural. Los palmires. Era como la primera guerra mundial. Ah, tremendo. Volví la semana que viene y te hacía doler un poquito y así te ponía la pasta blanca y vivías en el dentista. Pero pará, Seba, vos te moderabas con el consumo de... La distancia fue en el dentista. Pero pará, ¿te moderabas con el consumo de caramelos, chicles, chupetines? No, viste, cuando nosotros chicos hacés cagada. Son tan ricos. Por eso hoy le agradecés. Pará que yo tengo una. Quiero aprovechar esta confianza que estamos teniendo, Sebastián. Ya hablamos de los dientes, hablamos de la cabellera. Y el hombre en el último tiempo ha relajado en confesar, en general, lo digo como hombre. Sí, sí, sí. ¿Cómo nos llevamos con los pelos que tenemos en el cuerpo? Sí, sí. Y me gustaría preguntarte si tenés algún secreto para cicalar esas partes del cuerpo que tienen más vellosidad. Yo en el lomo no tengo ningún pelo. Tengo nada más que... Panza, pecho, cero. Tengo unos pelos en las piernas. ¿Pansa, pecho, cero? Me llevo bien. Y después, sí, sí, sí. ¿El público? El pecho, la espalda, nada. Claro, y ahí, digo, perfumero, esa parte... Pará, ¿público? Nada. Sí, no, sí, sí. Muy poquito, 10%. Sí, sí, pero ahí me gusta mantener un corte, ¿no? Porque si no... Sí, sí, es buro. Claro, algo tranquilo, me parece más... Una prolijía. Una prolijía. Algo prolijo. Tenemos una sorpresa para vos. Aparte, viste que si está bien cortito, es otra sensación, no sé cómo olvidar. Sin duda, sin duda. Es el momento del éxito, es el momento del reconocimiento. Estamos hablando con Sebastián Estebanés, acaso la sonrisa número uno de la televisión argentina. Uno de los mejores cuerpos también de la televisión. Renuncia a la televisión, pero ¿sabes qué? No le aceptamos la renuncia. No. No le dejamos renunciar. No, no, no se la aceptamos. Porque esa sonrisa merece estar en todos los hogares. Y hay un responsable de esa sonrisa, que empezó con Alexis Chudnoski, yo lo voy a reconocer siempre, pero que sigue con Pablo Palmieri. Hola, Pablo, buenas tardes. No, hola, ¿cómo estás? Acá está Sebastián Estebanés. Estoy emocionada. Estamos emocionados por el trabajo. Muy fuerte este programa. También de Emilce. Estoy emocionada. Y Emilce Pizarro. Pablo. Pablo, ¿sos vos? ¿Cómo vas a estar? No, no se acuerda. ¿Qué haces, Seba? ¿Qué haces, Pablito? ¿Cómo andas? ¿Me sorprendiste? No, ahora le voy a decir. No, era compañero de primera de mi hermano. No, Pablito no te lo va a decir, pero Pablito es el dentista de Tini, de, bueno, de mucha... Contale, Pablito, contale vos. Contale, Pablito. Pablito, escúchame. Con toda esta nota no me cobras más a mí ni a mi familia de por vida, ¿no? Pará, pará. De costante de por vida, ¿no? Aparte es barato lo dentólogo, ¿no? Pará, pará. De Sebastián Estebanés, de Tini, ¿y de quién más? Emilce Pizarro fue de pequeño. De Cris Morena, Cris Morena. De Cris Morena Group. Hola, Nicol Neumann. Fabián Cubero. ¡Ah, el polo! ¡El polo! ¡Se sobrevivió la grieta! Soy el RRPP de... Todo esto empezó porque yo tengo que ir al dentista este mes, así que quizás consulto a Pablo. Germán Pavlovsky. Impresionante. Sabrina Garciarena. Ivana Sacani. ¿Tiene el listado? Pero dejálo hablar, Seba. Pablo no metió un bocado. Cuando corten la comunicación me van a caer atropada. Seba le cagó el laburo a Raquel Flota, ¿viste? Pablo, ¿la estás pasando bien? Sí, perfecta. Perfecto. Impecable. ¿Algo para declarar? Me vuelve loco el zócalo. Pablo. Es el odontólogo de Sebastián Estebanés, es verdad. Bueno, Pablo, queríamos simplemente saludarte y felicitarte. Iba al Colegio Santa Cruz, Pablo, la primera. Acá tenemos una compañera que fue paciente tuya, pero que no la estás recordando. En realidad, soy... Pablo, ¿estás ahí? ¿Qué haces, claca? ¿Qué haces, viste? Yo era paciente de su papá, de Carlos Palmieri, y era... ¿Por qué todo es hereditario el mundo odontológico? El mundo odontológico sale mucho. Hay que preguntarle a Pablo, ¿por qué se hizo odontólogo? Heredás el instrumental, es caro. ¿Lo elegiste o medio te tocó, la luchaste, pero en un momento te resignaste y dijiste no, con esto estoy bien. Era la más fácil, ¿no? La silla es como un trono, es como del rey va al príncipe. Sobre todo porque suelen empezar laburando juntos, comparten consultorio, y es la ley de la vida, después queda uno. Quiero decir algo que yo me tenía con su papá, con Carlos Palmieri, y después, cuando a los veintipicos decidí ponerme los brackets, tenía que sacarme dos dientes, y ¿qué dije? Quiero ir con los Palmieri. ¿Y me lo sacó quién? ¿Quién? Pablo. Pablo Palmieri. ¡Vamos! ¡Vamos! Pablo, la última que te hago, de mi parte por lo menos, si me permiten. ¿Te pasó alguna vez que fue alguien a pedirte, no famoso, pero me arreglás un poco la boca y viste lo que había adentro y dijiste, mmm, no hay chance, maestro? ¿Por lo menos para adentro lo pensaste? No, siempre hay chance. Siempre hay chance. ¿A mí no eres un médical, Pablo? La mirada optimista, excelente. Bueno, Pablo, no sé si querés decirle algo a Sebastián. No, ¿qué haces, Seba? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Pablito? No, nada, Seba es un amigo, hace años. Está el hermano de Pablo también, que es el que más labura, porque Pablito es más vago que el hermano. Le bajó, le bajó, le bajó todo lo que había logrado. Bajate ahora, Pablo. Pablo, un abrazo grande. No, mentira, mentira. Se me está laburando los dos, mentira. Hasta luego. Un abrazo, Pablito, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, Seba, gracias por este ratito. No, no, de nada. Siempre nos divertimos mucho. No sé cómo quedó el arreglo de tu vecina, si estás en la casa de ella. Hay que levantar todo el piso. ¿Qué está pasando? No, 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 yo le levanté el piso para ver dónde venía el agua, porque se le levantó el piso, pero no, ahora voy a llamar a mi amigo, a mi amigo plomero para que... Ah, muy bien. ¿Y cómo sigue la tarde? Seré curioso. La tarde... Porque ahora que te liberaste de otras ocupaciones y... No, no, qué lindo, no tengo nada planeado, no tengo nada planeado. Qué novela amor flotante, ¿no? Ya se viene el piso igual, ¿eh? Espectacular. No, tiene tres. Tiene tres que tiene que ir a buscar y todo lo demás. Ah, no, no, en un rato voy a buscar a los chicos. Al colegio, sí, sí, sí. Claro, pero por ahora... Actividades, jugando a las pelotas... Y, pará, Ivana está facturando, ¿no? Digo, para llevar tranquilidad a los hogares. Porque el canuto... Ivana factura un poquito. Un día muere el canuto. Haciendo de remisero de mis hijos, feliz. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Seba, un gran abrazo, ¿eh? Un gran cariño para vos. La pasamos muy bien, gracias. Siempre. Gran abrazo, hasta luego. Posta que es de los pibes más sinceros que hay, pero verdaderamente sinceros. O sea, todas sus respuestas te dicen lo que no tiene filtro. Cae muy bien. Me cae muy bien. Durante años teníamos una tradición en la gerencia anterior que era llamarlo para conocer su nueva novela contada por él. Y te contaba desde el capítulo 1 al 300. O ileaba toda. Contaba todo. No, ahí en los últimos capítulos, bueno, se muere uno. Se va a morir mi viejo. Y Quique diciendo, no, a los puteones. Pero se sale así. No la puedo evitar. Apertura, querido amigo. Bienvenidos a Todo Pasa. Qué arranque raro. Vos sabés que me voy a cortar el pelo en septiembre. Juan Barilo, odontólogo. Clemente. Abdominales y BTV. Y Emilce. Ser feliz. No sé, ser feliz. Va a tratar de ser feliz. Reencontrarme con Pablo Palmieri. No es tan fácil. No es tan fácil. Bienvenidos. Todo pasa para ti.